El caso nuestro que nacimos en, bueno, podemos tener en esta actividad. Ya ha sido un proceso largo, un proceso que ha costado mucho. Y gracias a Dios, yo creo que hemos avanzado mucho ya en esta actividad de micro bendicio. Usted verá que hoy hiciste un recorrido ahí por nuestras instalaciones, ahora que estamos aquí en los patios del pecado. Son cosas que hay que, el cuidado que tiene que tener el café es muy grande, entonces cada vez tiene uno que ir innovando, innovando con la parte del pecado. Todo lo que conlleva este proceso del café. ¿Qué significa el café para ustedes? Ya, para nosotros yo creo que significa todo. Es una, aparte de la pasión que tenemos sobre el café, ya es la que nos da la comidita. Lo que tenemos es gracias al café, desde mi papá, toda nuestra familia. Nosotros el café ya uno lo ve más que una simple planta o que produce café, es todo para nosotros. Cuando nosotros vivimos el 100% del café, para uno, aparte de una pasión, es lo máximo. Para mí es uno de los productos que más me gusta. Es muy difícil, tenemos que estar luchando con muchas cosas, con la parte climática, con Costa Rica, con los países canales para producir. Pero, este, ya llega, la pasión tiene que tener sobre el café. Y de donde uno va innovando con variedades y cosas, entonces cada día se hace más apasionado de esto. Y se da cuenta qué hace con su café, qué hace unos clientes, sus cafeterías, donde lo venden con su nombre, con todo el, con toda la trayectoria que se ha hecho en su finca. Entonces, cada día se enamoró nomás de esta actividad.